Reportaje histórico de literato Enrique Gil Gilbert Enrique Gil Gilbert fue un político y escritor ecuatoriano, nacido el 8 de julio de 1912. Fue hijo de Enrique Gil Quesada y Mercedes Gilbert Pontón. Realizó la variedad de sus estudios en Guayaquil, su ciudad natal, y se graduó de ser bachiller en el Colegio Vicente Rocaforte. En su personalidad ya estaba innato el gusto hacia la literatura, lo que le llevó a realizar amistad con varios intelectuales de su época. Perteneció al grupo de Guayaquil, o también llamado Los Cinco como un puño, junto a Alfredo Pareja Díez Canseco, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara. En 1930 se publica la mayor obra titulada, Los que se van, con el que se inició la etapa del realismo en el Ecuador. En el año 1933 publica Yunga, en donde se representa un estilo bastante socialista. Relatos de Manuel que se publica en el año 1939 y la conocida y bella obra Nuestro Pan, que fue publicada en el año 1942. En esta obra se describe con un lenguaje bastante natural, la vida de los campesinos en la costa. Con esta obra obtuvo el segundo premio en el concurso continental de las novelas inéditas latinoamericanas, concurso que se realizó en Nueva York. Esta obra fue traducida al inglés y en 1943 fue publicada. Enrique Gil Gilber también incursionó en los cuentos. Uno de sus cuentos más importantes es llamado La cabeza de un niño en un tacho de basura, que fue publicado en el año 1967. El 23 de noviembre de 1972, en el Salón Máximo de la Casa de la Cultura de Ambato, sufrió un infarto cardíaco. En tres obras tenemos relatos de Manuel, La sangre, las velas y el asfalto, y la cabeza de un niño en un tacho de basura. Nuestro Pan, Yunca, Ili, que se van junto a Diámetro Gilera y Joaquín Calle Andrade. Nos encontramos en Guayaquil, en el malecón del Estero Salado. En este encuentro ubicado el monumento Los Cinco Común Puños, conformado por Alfredo Pareja, Gachi Gislara, Enrique Gil Gilber, Aguilera Manta y José de la Cuadra. Para nuestra vida de reportaje, entramos a la misma área de la secundaria, docente del área de lengua y literatura. ¿Cómo describiría usted a Enrique Gil Gilber? Enrique Gil Gilber fue un autor muy reconocido porque participó al grupo Guayaquil. Él es un diplomático, político y un hombre de bien que transmitió sus enseñanzas en su momento. ¿Qué datos interesantes sabe acerca de Enrique Gil Gilber? Los datos que yo conozco es que él fue político, fue diplomático y ayudó en todo lo que le correspondía a este nuevo ciclo y además le gustaba dar plazos. ¿Qué palabra usaría para describir las obras de Enrique Gil Gilber? Una palabra sería interesante. Amor a lo que ha sido. Amor a los grupos. ¿Cuál es la obra favorita de Enrique Gil Gilber? Me gusta mucho nuestro pan. ¿Qué sabe usted acerca del grupo al que perteneció a Enrique Gil Gilber, Guayaquil? Ya, el grupo Guayaquil era un grupo de personas que nos ayudaban. Específicamente trataron el realismo social. Este realismo social en el que se declara sobre los abusos o maltratos que tenía el indígena, que tenía el cholo, que tenía el monturio. Ellos se dedicaron a luchar contra eso. ¿Usted cree que es importante para los jóvenes estudiar a estos autores? Por supuesto, porque son de trascendencia. La trascendencia significa las consecuencias que ellos han dejado en este legado. El maltrato aún se puede observar cuando la persona que tiene un poco más de dinero trata mal al indígena, trata mal al monturio, trata mal al cholo. Cuando todos somos creaciones de Dios y todos debemos respetarnos. ¿Cómo influye de manera positiva estudiar a la generación de los 30? Lo positivo es el respeto, el amor, la ayuda, el valor social para esta generación y las generaciones. ¿Con qué autor compararía el estilo de escritura de Enrique Gil Gilber? Bueno, tendría que ser muy específica para poderla comparar. Pero como él perteneció a este mismo grupo, mi relación sería con Demetrio Aguilera Malta, con otros autores de su relevancia. ¿Qué pensamiento de Enrique Gil Gilber le parece sentado y comparte? El trabajo que se hacía para ayudar y fortalecer la labor social del realismo mágico en el que todos deberían respetar, ayudar y apoyar sin importar la clase social. ¿Alguna sugerencia para que este tema sea más atractivo para los jóvenes? Hacer algunas dramatizaciones, ponerse en el lugar de la otra persona, visitar lugares donde se puede observar que haya la discriminación para que puedan sentir en carne propia y valorar lo positivo y lo negativo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!